el doble a el baby no me acuerdo yo que se junta con roche rd él vino aquí el pasado domingo el puertorriqueño anuel en la noche del domingo en un vuelo privado para grabar con el rapero dominicano conocido popularmente como roche rd y gatillero 23 así así entonces dice aquí que mi contacto es la canción que se presume que los artistas planean grabar juntos el tema es propiedad del exponente urbano pero hace meses que se rumoraba de un posible remit en colaboración con el ex novio de carol g el tema en solitario de roche y fue lanzado hace 10 meses y ya cuenta con más de 35 millones de visitas en la plataforma de youtube de 35 millones de visitas en youtube en una publicación de instagram a noel quien a quien alabó la cualidad personal del denominado líder del movimiento paralelo y seco y se comprometió a gestionar un visado americano para el urbano dominicano si roche guardó prisión en la cárcel de la victoria y entonces se presume que por esa razón se le ha negado la visa americana en varias y no es por por atraco ni robo ni muerte un hackeador de internet hackeado y que tiene par de tigres picantes lado que por sí pero él lo quiere llevar el delincuente no no el lío de la vez del visado es que en su equipo de trabajo él quiere viajar con ciertas personas que tampoco tienen la cualidad de para viajar tú me entiendes tienen su atención entre penales o sea que roche sin el equipo de trabajo el día ha podido viajar hace rato ya el problema es que los muchachos saludo guardo calles sino que no quiere llegar que ya que un equipo me entiendes como el alfa lo hizo entonces este muchacho no él fue allá los frailes y le frenó allá roche ahí estaba gatillero también se escuché que está en el amenaza y en el ritmo y montado no sé y ese muchacho que promete mucho el gatillero 23 se promete mucho de allá de santiago otra cosa hasta que no le quiten el teléfono roche puede venir el papá donde él él tiene él tiene que poner una gente para eso para que le maneje sus redes y se tome una paz tranquilo porque coge cuerdas también si tiene que tener un manejo una red de poquilla artista que le manejan sobre él mira fulano trabajen un poquito amarilla pero pero este encuentro esté junta entre anuel verdad y roche le va a servir a roche para eso lo que le apagó la boda la fc no se ha hablado de eso después de porque no debe sí pero después que frenó a nuez y cayó lo de la boda y no más está hablando bien pero en su ámbito la boda es david y tocó antoni santo ya tú sabes que por cualquier lado pero para que tú veas que los dos periódicos importantes de puerto rico hablado de la boda no hablado de anuel y roche ninguno a veces nosotros menospreciamos lo nuestro entonces en otro país el alfa para los periódicos extranjeros es una noticia internacional porque no no lo conoce no está acostumbrado sí eso es igual que tú te peguen para el tributador de la familia yo me voy a sentir igualito como yo te veo todos los días porque yo ya tengo una mitad contigo pero en otros sitios también ya en otros sitios sentarse con la familia es un boom tú me entiendes por ejemplo que yo pego un desboque yo te diría y fue en otro lado eso es lo que pasa pero esa boda fue un boom entonces periodo verdad sí sí pero 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 no sé cómo roche va o sea a conseguir su visa porque este empuje podríamos decirlo ya no hay yo no sé si lo va a ayudar o sí pero que la regla de los unidos puede estar no tiene que arreglar su problema con la justicia con la justicia y aquí todo se puede porque viajó omega deportado por droga es verdad y estaba tan pegado estaba tan pegado que el y 100 entraba por omega se dejó llevar omega viajó solo con los músicos después lo bizarro pero llegó solo nueva york pues bien entonces ella se la dan avisa pero si los muchachos tienen el precedente tienen ficha eso no es fácil esto en vez que tú sabes que picante el equipo de movimiento paralelo es que queremos hacerle daño al guano es que es la realidad cuidado cuidado